Contrato de exclusividad de Andrea Legarreta vence en diciembre, pero Televisa se lo renovará hasta el 2026. Televisa insiste en que supuestamente la gente quiere mucho a Andrea Legarreta, por lo que a pesar de que su contrato de exclusividad concluye en diciembre de este año, la televisora de San Ángel planea extenderle su presencia hasta el 2026, colocando a la conductora como parte del inventario de la televisora. La televisora no entiende que el tiempo de la presentadora ya fue. De acuerdo con información que corre por los pasillos de la televisora, Andrea Legarreta estaría presionando a los directivos asegurando que ella estaría pensando en realizar otro tipo de proyectos, como sería participar como productora de teatro, posiblemente musical, donde estaría integrando a sus hijas y a su marido. Pero esta amenaza velada se trataría de una llamada de atención para los ejecutivos, con tal de que le extiendan su contrato, pero en mejores condiciones, pues quiere cobrar el doble de sueldo por estar al frente del programa hoy, esto a pesar de que tiene uno de los mayores ingresos de toda la televisora. Esto quedaría totalmente claro cuando Andrea Legarreta señaló que no se ve fuera de la casa, que la vio nacer como actriz y conductora, como dando la idea de no estar presionando a los directivos, sino adaptándose a las necesidades de la empresa. Se sabe, por otro lado, que Andrea Rodríguez no quiere deshacerse de Legarreta, sino más bien conservarla, pues le tiene mucho miedo. Pero al mismo tiempo que dice que no se ve fuera de Televisa, Andrea se prepara en caso de que por alguna extraña razón no la llegaran a contemplar en los nuevos planes de la televisora, y dice estar dispuesta a estar fuera de las pantallas para hacer otras cosas nuevas, y que ha dejado pendientes por estar todo el tiempo en hoy. En caso de que sí llegara a salir de Televisa, Andrea Legarreta estaría planeando hacer una obra de teatro musical donde sus hijas serían las protagonistas y su marido, el cantante de Un Solo Éxito, Erick Rubín, estaría haciendo la parte musical, arreglos, puesta en escena, y demás para que todo quede bien planchado. Aprovechando que el marido es familiar de Amparo Rubín, una destacada productora teatral, Andrea Legarreta quiere hacer uso de los contactos que tiene su esposo en el medio y así facilitarle el camino a sus hijas en los escenarios. Para ello, se estaría pensando en hacer una obra con los temas de la banda Timbiriche al estilo del exitoso musical Mentiras. Pero todo esto se metería a la congeladora si Televisa decide renovarle el contrato a Andrea, por lo cual dichos proyectos estarían siendo pospuestos hasta nuevo aviso. Mientras tanto, la presión sigue llegando a los directivos de la empresa, pues en los más altos niveles de la misma, la orden es mantenerla a toda costa al frente del matutino hoy. Hay que recordar que en su momento Andrea Legarreta estuvo apoyando a Eric Rubín cuando produjo la obra Jesucristo Superestrella, obra que pasó sin pena ni gloria en los escenarios mexicanos, pues la producción fue muy pobre en contenido y calidad. Los actores no fueron del agrado del público, por lo que muy poca gente fue a verla puesta en escena, además de que estaban carísimos los boletos. Habrá que ver si los directivos hacen caso al público, que en su mayoría están cansados de ver a Legarreta, pues ya se trata de una figura muy desgastada, muy vista y ya no genera entusiasmo, o tal vez se montan en su macho y la siguen dejando eternamente al frente de hoy, hasta que cumpla los 60 años y ella se convierta en adulta mayor, que ya no le falta mucho. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.